Bárbara Ruiz, bienvenida a Buenas Noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy te he visto un montón. Sí, hoy he tenido un montón. Hablaba Montoro, ahí estaba Bárbara. Hablaba Posada, ahí estaba Bárbara. Para contarlo luego. Hablaba Cañete, ahí estaba Bárbara. Claro que sí, así tienen información privilegiada. Y muy de primera mano. Pablo Montesinos, bienvenido a Buenas Noches. Muy buenas noches. Os aviso que hoy os he puesto el listón muy alto. Hemos dicho, ya nos hemos quitado el juguetito y el entretenimiento de quién iba a ser el candidato del Partido Popular a las europeas. Ya nos hemos quitado, pero ahora tenemos otro entretenimiento. El entretenimiento de ahora es cuándo va a ser la crisis de gobierno y a cuántos ministerios va a afectar. Y he dicho antes de la pequeñísima pausa, nuestros colaboradores, nuestros analistas de esta noche lo saben. Así que he puesto, insisto, el listón muy alto de los mentideros de esta noche. Por cierto, voy a empezar haciéndoos a vosotros la primera pregunta que les trasladamos también a nuestros espectadores. La pregunta que hoy estamos haciendo junto a nuestra audiencia. ¿Quién les gusta más como candidato a las europeas, Cañete o Valenciano? La audiencia lo tiene claro. Están pulsando mucho más el 905-855-001, que es el número que hay que pulsar para apostar por Cañete, que el 905-855-002, que es el número de las votaciones que está recibiendo en nuestra particular encuesta Elena Valenciano. Bueno, a vosotros, en fin, más allá de que no ha sorprendido a nadie, ¿os parece un buen candidato, Cañete? Muy bueno, muy potente, un candidato muy sólido. Yo creo que es el que más asusta al Partido Socialista, vamos, me consta. Porque, claro, Elena Valenciano tenía para ponerse sus medallas de su preparación en el sentido de los idiomas, su don de lenguas, porque Elena Valenciano es bilingüe en francés, se controla muy bien el inglés, habla algo de italiano. Pero, claro, es que en este sentido, Arias Cañete la sobrepasa de una manera exagerada, es políglota, incluso está estudiando chino. Ahora está con chino. Sí, sí, cuatro idiomas y estudia chino. Y lo otro de lo que podía presumir Elena Valenciano es de su preparación europea nueve años como eurodiputada. A Arias Cañete le tenemos trece años como eurodiputado. Así es que creo que en el Partido Socialista están preocupados, quizás esperaban otra cosa a la que poder tirar más dardos, y con Arias Cañete lo van a tener muy complicado. Además es un candidato muy cercano y que puede gustar muchísimo a la gente. Yo he dicho que va a hacer campaña cara a cara y pueblo a pueblo. Además le pega hacer ese tipo de campaña a Cañete. Oye, ha sido recordar, Bárbara, el parte del currículum de Cañete y se ha disparado todavía más la diferencia a su favor en nuestra encuesta. Así que, en fin, a ver qué aportas ahora. Bueno, yo creo que Miguel Arias es un buen candidato, eso es evidente. Es un candidato cuya hoja de servicios muestra sus conocimientos en materia europea. Yo voy a salirme por la targente y voy a hablar de lo que para el Partido Popular ha significado esta liturgia de designación de candidato y para poner el foco en María Dolores de Cospedal. Y ya veréis, perdón, que mañana muchas crónicas van a ir por ahí. ¿Por qué? Porque Mariano Rajoy ha permitido a María Dolores de Cospedal dar el anuncio. Porque Miguel Arias Cañete le ha dado el caramelo y le ha dicho que ha recibido su mensaje. Cuando es evidente que Miguel Arias lo sabía ya desde bastante antes. Ha dicho que ni siquiera había hablado con Mariano Rajoy. Eso es, bueno, quiero decir. Y luego también porque el acto de presentación de la candidatura completa va a ser en Toledo, en la tierra de la secretaria general del Partido Popular. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque Cospedal ha pasado unos momentos muy duros en semanas atrás. La crisis principalmente en Andalucía, en el Partido Popular de Andalucía y también en el País Vasco la habían jugado una mala pasada. Hoy Mariano Rajoy le da un balón de oxígeno evidente y en el Partido Popular ya decían que había secretaria general para rato. Y añado, es que Miguel Arias Cañete es estrecho colaborador de María Dolores de Cospedal y aún más, también de Rajoy. Y el ministro recuerda en privado una frase del 2008, cuando la crisis de Valencia. El ministro decía que cuando todo el mundo dio la espantada, cuando nadie apoyaba al presidente del gobierno, él se mantuvo en su despacho y capeó con él el ruido de sábados. El temporal, el temporal. Bueno, gusta en la encuesta la candidatura de Cañete y creo que también en Twitter. Decíamos antes que algunos nos riñen por hacer la comparación, pero bueno, es que se van a, van ellos a combatir en las urnas. Es el hombre de los yogures. Es el hombre de los yogures. Claro, es verdad. Bueno, vamos a ver algunas opiniones de nuestros espectadores. Juan Antonio Salazar dice, indudablemente Cañete es el que más le gusta, está muy preparado, se desenvuelve bien en Europa y es el mejor ministro. Javier Martínez dice, manteniendo el orden que habéis puesto, es decir, Cañete, Valenciano, hacíamos así la pregunta, ¿dónde está el jamón de pata negra que se quite el jamón yor? Mira, otra comparación que hace. ¿Quién es quién? Javier Martínez. Pero no, ¿quién es quién? No, Cañete, pata negra. Ah, pata negra, jamón yor. Dice, manteniendo el orden que habéis puesto, y la pregunta hemos puesto en Twitter, Cañete o Valenciano. Es que te da tiempo a pensar mucho, en poco tiempo. Claro, claro, sí, analizarlo. Bueno, vamos con más. A Mayuri dice, mejor que Valenciano cualquiera. Begoña, Cañete, el mejor, le da mil vueltas a Valenciano. Y Pedro, por último, Cañete, la comparación en este caso es odiosa. Valenciano no tiene más que boca para faltar.